Bienvenidos al resumen del partido de la CONCACAF 2023, Los Ángeles vs León, la final de vuelta, por si te lo perdiste, el árbitro pita y Los Ángeles atacan, apenas un minuto y Dávila quiere cortar y el balón se pasa. Vámonos al minuto 10, Los Ángeles entran desde atrás y pierden la oportunidad, minuto 19, México se pone las pilas, Moreno por la derecha, centra, las tiras de León se llevan el primer gol del día. Ni dos minutos después, León busca el segundo gol, Di Llorio recarga, manda atrás y el disparo de Dávila y fuera. Minuto 26, Denis tira y se va, minuto 29, Denis sorprende con perfil derecho pero lo dejan solo y directo a las manos del arquero. Minuto 38, León centra y Testillo no logra atajar el segundo gol, saltamos al minuto 41, Kevin Acosta va decidido y fuera. Minuto 45, vaya falta de León, vámonos al minuto 49, Iván Moreno centra pero no hay quien ataje y pasa cerca, minuto 78, Los Ángeles se acerca y Cota sale y se lanza por la pelota. Ni un minuto y Demi tira y parece gol pero fue fuera. Minuto 93, Tillman va por el gol pero Cota la para. Minuto 99, centra y Murillo la vuela. El árbitro Pitti y los panzas verdes de León ganan la Conca Champions directo al Mundial de Clubes. Esto fue el resumen del partido Los Ángeles vs León, la final de vuelta de la Conca Cup 2023. Fíjense en Expresión Deportiva. Fíjense en Expresión Deportiva.